Hoy es un día que seguramente la cadena nacional del miedo y del desánimo no va a transmitir. La cadena nacional del miedo y del desánimo. Porque si te tomas esto con humor, te tenés que pegar un tiro realmente, ¿no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Corré la cámara, che. Que no me pueden ver de ahí. Corré la cámara, che. El embutido viene el salame. Yo sé, yo sé. ¿Y sabe por qué lo sé? El estado, el estado, no me acuerdo. Corré la cámara, che. Dale, dale, sigamos. Cabe, sigo, da, vuelta. Dale, dale, sigo, da, vuelta. Cabe, sigo, da, vuelta. Está el perro pulgoso. Desarrega aquí, 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 aquí. Bueno, algo difícil que la ponga abajo, pero... Ah, y la producción argentina. ¡Los quiero mucho! Buenas noticias para todos los argentinos.